Algunas de las cosas más asombrosas en la vida no se ven a simple vista. Acompáñanos con Super Zoom a una aventura microscópica. Este insecto te sorprenderá porque es un maestro del disfraz. Parece una flor con espinas y ha sorprendido a muchos especialistas. ¡Al extremo! Miércoles 4 de la tarde por Azteca 1.